¡Hola! Mi nombre es Miss Millie y te agradezco que estés aquí viendo este nuevo vídeo. Como lo viste en el título, esta vez voy a estar abriendo a River Kendall de la serie 2 de Rainbow High. Hasta el momento River Kendall es el único chico que existe en la franquicia de Rainbow High. A él le corresponde el color turquesa y con él yo ya completaría la serie 1 y serie 2 de las Rainbow. En mi canal vas a encontrar una lista de reproducción tanto de la serie 1 y serie 2. Están todos ahí guardados, menos de Bella Parker porque de ella no tuve oportunidad de abrir la muñeca aquí. Pero sí voy a hacerle un vídeo especial. Continuando con River, yo lo pedí de Amazon y llegó en una caja bien protegido. Por afuera la verdad se ve bastante bien, no llegó maltratado. Y pues bueno, vamos a abrirlo para sacarlo de esta caja. A simple vista se ve bastante bien River. Lo voy a hacer a un ladito para poder sacar sus accesorios. Ya saben que en la parte de atrás viene su base, sus ganchos. Y voy a despegar de una vez su ropita. Aquí tuve un problema súper grande, se los voy a poner así súper rápido porque no podía despegar los zapatos. La cajita de zapatos yo creo que jamás había batallado tanto en despegar unos zapatos. Era casi imposible. Y si quería conservar la caja no iba a poder porque era imposible. Por eso se los puse aquí rapidito para que vean todo lo que batallé. Y al final se rompió la caja. Ahí se ve un poco. Tiene demasiado demasiado pegamento. Y era por eso que era imposible despegarlo. O sea, no pude. Traté de quitarle la parte blanca pero no pude. Así lo dejé y todo maltratado la cajita quedó. Bueno, vamos a sacar ahora sí la base y los ganchitos. La base viene en un color azul bastante como apagadito, no está tan fuerte. Y sus ganchos vienen de este color que siento que son más celestes que turquesa. Pero bueno, vamos a despegar arriba para poder tenerlo ya en mis manos. Al ya tenerlo en mis manos sentí que estaba bastante pesado. Me imagino que era también por la gorra que es muy pesadita y es toda de plástico. Pero en comparación a otra Rainbow sí lo siento un poco más pesadito. Aquí estoy sacando su cepillo que es igual el color a la base. Me gusta que traigan cepillo. Y aquí les muestro más de cerca la carita de River. Ven que tiene pestañitas más cortas que las Rainbow normal. Tiene sus ojos como azul pero un azul como muy apagado. Pueden ver. Los labios me gustan mucho que sean color nude. Y aquí les pongo un clip comparación de cómo es la carita de las Rainbow que tienen. Aunque sean mate, ya no tienen este highlighter mojado. Tienen como unos pequeños brillitos. Espero que se acasen a ver. Y River no tiene nada. O sea, está completamente mate. No tiene estos brillos incrustados en el plástico que tienen las Rainbow. Y eso me llamó mucho la atención porque pues sí le da un acabado bastante diferente. Algo de lo que me di cuenta luego luego es que mi River tenía manchada la orejita de color turquesa. Me imagino por su cabello o porque usaron algún tipo de pintura muy cercana ahí. Trae su gorrita con signos de dinero en color turquesa. El detalle del enfrente me gusta bastante. Se le quita y trae este tipo como un palito aquí que se le pone en la cabeza para que no se mueva. Trae el cabello color turquesa. Bastante gel. Ahí está el hoyito donde se mete la gorra. Y de los lados trae como este supuesto como rapado que está hecho como con terciopelo. Bueno, siento que es como terciopelo. Algo que noté es que estaba como con un difuminado en turquesa. No sé si sea el mismo cabello el que hizo que se manchara. Ya fue hace tiempo que vi otras reseñas de River y recuerdo que también tenían el mismo problema. Pero no veo que se vea tan mal. Le voy a poner otra vez su gorra. Debo decir que la ropa que trae ya puesta me gusta bastante. Sobre todo esta chaquetita. Miren qué bonita está. Es así como esas que usan los jugadores de americano. Supongo que porque él juega en la serie. Trae bordado RH. Trae las mangas como de piel. De esta mini piel. Con puños en rayas. Trae sus botoncitos plateados. Y en la parte de atrás también viene bordado y dice Rainbow. Esta chaqueta en particular me gustó muchísimo. Es de las piezas que más me han gustado. En la parte de abajo de su ropita trae esta como tipo sudadera pero sin mangas. En color turquesa. Se abrocha con velcro y trae este tipo gorrito que obviamente no se puede usar. Y en la parte de enfrente tiene bordado Sparkle en color rojo dándole ahí un pop de color. En cuanto a la parte de abajo trae como esta camisa amarrada a la cintura. Obviamente no es funcional pero trae bastantes detallitos. Tiene RH de patrón en la camisita. Se abrocha con velcro. Y bueno la camisa es como color azul grisáceo. Muy bajito. Y trae sus jeans de mezclilla. En color azul trae sus bolsitos que si se pueden utilizar. La tela la verdad se siente bastante bien. Se siente como si fuera mezclilla. En la parte de las rodillas trae como dos ranuritas ahí para que se vea como si estuviera roto. Me gustó ese detallito. Y así se ven sus tenis. Los que trae puestos son color azul con una etiqueta en color naranja. Detalles en negro y tiene unas letras en plateado. Para la parte de abajo sus tenis son transparentes. Vi que a alguien le había desagradado bastante. Pero a mí me gusta. Se me hace algo muy padre que su suela sea transparente. Y bueno así se ve el cuerpo de River ya sin camisita. Sin nada. No me gustó la verdad. Sinceramente se me hace medio morraro que los muñecos estén tan marcados. No sé. Me hubiera gustado que no tuviera nada. Y vean. Él tiene esta articulación en la que se le puede mover así el pie. Y pues es bastante bastante cómodo para quitarle y ponerle los pantalones. Como ven también su pantalón ahí tiene como una franjita rojo con blanco. Eso también está muy padre. Bueno vamos a abrir el segundo outfit de River que no me gustó. Bueno me gusta la playerita blanca. Pero todo lo demás me gustó. Este pantalón como pueden escuchar está súper 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 plástico. Tal cual. Tiene un patrón así como si fuera de serpiente. Imagino. Algo así. Trae sus bolsillos. Y están bonitos pero no me gustan. Y bueno él trae esta chaqueta con una t-shirt que dice París. Es Rainbow Buddies. Esta está bonita. Me gusta. Se me hace muy combinable. Se le ve muy padre ahí. Pueden ver. Y esta chaquetita que es como una bomber. Pero no me gustó el dorado. Creo que no hace una muy buena combinación. Trae estos patrones que dice RH, RH. Trae estos detallitos que sí me gustan. Se ve muy padre. Porque las chaquetas normales las traen. Y bueno voy a cambiarlo para que vean ustedes cómo se ve River con su segundo atuendo. Pueden ver ahí. Aquí están sus segundos zapatos. Bueno estos son como unos tenisitos que dicen Rainbow. Son negros con azul y blanco. No vienen transparentes. Y vienen con unas calcetitas. Que las calcetas sí me gustaron bastante. Ahí pueden ver cómo le quedan. Le quedan bien bonitas. Y vamos a ponerle sus converts. Que los dos pares de zapatos me gustaron bastante. Y bueno así se ve River Kendall con su segundo atuendo. Puedo decirles que River se ve muchísimo mejor en persona que en fotografías. Y su primer outfit es bastante, bastante bonito. La calidad es excelente en todas las cosas. A pesar de que venía manchadito de una oreja. La verdad es que si a ti te gusta mucho, mucho, mucho. Te lo recomiendo comprar. Pero si no te fascina. No te pierdes de gran cosa la verdad. Ahora sí vamos a los saludos de este video. Si tú quieres que te mande un saludito en el siguiente video que vaya a subir. Comenta algo en este video en la cajita de comentarios. Y empezamos. Saluditos a Dama Galdán, a Azul Álvarez, a Mar Cósmico, a Giovanni García, a Gislaine Sense, a Celeste Fuentes, a Saúl Fernando Pérez Castillo, a Fernanda Vieira, a Juan Barzurto, a Sandy, a Black Sheep, a Mil Cookies, a Vanessa Solano. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.